Una bulla Es que los hondureños somos parranderos Señores, sigue la música Como todo lo que sube Baja Como todo lo que empieza a terminar Como todo lo que sube, baja Muñeco para la raza No son también la muñeco La raza Anima gente de Roma ¿Dónde están? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Bueno, gorda y los burros Cuando yo tengo dinero Todo el mundo está conmigo Pero cuando se me acaba Se me acaban los amigos ¿Ya están en la maleta? Ah, no Voy por la baja Dejo vencido Me paso cuando yo tengo Fracasso y busco a los amigazos Ellos ya no me hacen Y ganó en la lotería Todo es un pasalería Tanto se muerta Tanto se muerta Tanto se muerta Tanto se muerta Si busco a los amigazos Y la rubia me hace caso Tanto se muerta 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 ¡Cimaroni vaya mono! ¡Cimaroni vaya mono! No se dan vuelta, no se dan vuelta Ahí no se dan vuelta, aquí en Girona no se dan vuelta, ahí no se dan vuelta. Donde el gráfico no se dan vuelta, ahí no se dan vuelta. ¡No, no! ¡No se dan felicidades! ¡Seguimos! ¡Paramos!